A partir del día de hoy, unidos mano a mano, construiremos la nueva historia de Oaxaca. Oaxaca es la fuerza, la que nos une a trabajar por la paz. He recorrido los 570 municipios para estrechar las manos de miles de oaxaqueños con el propósito de conocer sus necesidades y encontrar solución. Y mi compromiso es que ganes más. Con Gavino vayamos por más. Unidos por la paz y el progreso, este 4 de julio. Con Gavino, vamos por más. Vota, Partido Acción Nacional. Partido Acción Nacional.